Las puertas del Museo Regional Casa Verde de Tuxtepec están a punto de abrirse al público. Adentro, los trabajos a marcha forzada continúan para que el sueño que comenzó hace 32 años sea una realidad. En la que será la sala de exhibiciones, decenas de manos y mentes expertas en la materia, dan forma a lo que por mucho tiempo los tuxtepecanos solo vieron como un espacio en obra gris. Luces, mesas, exhibidores, paredes nuevas y detalles en madera, dan señales de lo que será un museo en poco tiempo. En un recorrido dentro de este espacio, el historiador e integrante del patronato del museo, Tomás García Hernández, explica la primera etapa de esta inauguración que contendrá grandes riquezas culturales de la región de la Cuenca del Papaloapa. En la arqueológica tenemos una gran cantidad de piezas y entonces vamos a tener necesidad de ir renovando periódicamente los elementos de exposición de tal manera que podamos darle exhibición a la mayoría de los materiales que hoy tenemos en el acervo del patronato. La idea principal es renovar cada cuatro meses la exposición con diferentes piezas de los 14 municipios de la región, debido a que por el momento solo se cuenta con una sola planta en el museo, lo que limita en espacio, pero no en ideas para llevar a cabo el proyecto. Una fotografía panorámica dará la bienvenida a los visitantes y conducirá a la primera zona de exhibición. En esta parte se mostrarán los vestigios arqueológicos, entre los que se podrá ver desde pequeñas puntas de flecha hasta grandes y pesadas piezas, que estarán acompañadas de fichas descriptivas que detallan su origen, además de mapas y códices mendocinos. El visitante ingrese, lo primero que va a encontrar es una mampara de bienvenida, y esa mampara de bienvenida dará lugar hacia el lado izquierdo a ser recibido por una imagen de la región y a partir de ahí estará el recorrido de la primera sala, que es la sala arqueológica. Este primer segmento de la sala general será donde se encontrará toda la parte arqueológica, tanto las fichas descriptivas, los mapas como el códice mendocino, por ejemplo, que tendrá una reproducción en esta misma sala, la exhibición de las piezas que estarán mostradas aquí. En los pedestales habrá piezas que son de mayor volumen. La segunda galería está conformada por una sala audiovisual, en donde se proyectarán fotografías, videos y mapas del periodo colonial de Tuxtepec, exponiendo también documentos antiguos y originales que narran las descripciones estadísticas históricas desde el año 1900. En esta sala vamos a tener reproducciones de fotografías, de mapas, vamos a tener un monitor con videos, con temas regionales, y gran parte de las fotografías antiguas, de los documentos antiguos que hablan del periodo colonial en Tuxtepec, van a estar exhibidos aquí. También habrá una mesa en la cual se van a colocar algunos documentos antiguos que tenemos. Por ejemplo, tenemos una descripción estadística de 1900 que habla de las características que Tuxtepec tiene. Tenemos ese trabajo original y como es, tenemos otros documentos originales muy antiguos que van a ser exhibidos aquí de manera física para que las personas los puedan conocer. En la tercera sala se exhibirán los textiles de 14 distintos municipios de la Cuenca del Papaloaca. Aunque no estarán expuestos todos de momento, esta exhibición arrancará con 10 huipiles que forman parte de una colección museográfica exclusivamente y no son de uso. Los huipiles no pueden estar exhibidos, sobre todo que son huipiles que pertenecen a una colección museográfica no de uso, no pueden estar exhibidos durante mucho tiempo. Entonces, cada cuatro meses vamos a estar renovando y cambiando las piezas de tal manera que la persona que venga podrá ver elementos diferentes en cada una de las visitas que haga a un centro. Siguiendo el recorrido, la cuarta sala concentra una gran diversidad biocultural de la vainilla, exponiendo la explotación de esta semilla durante la época de la colonia. Y a pesar de que la vainilla tiene sus orígenes en la zona de Papantla, existen siete variedades endémicas originarias de la chinantla. Tomás García, responsable operativo del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, dijo que otro de los proyectos que se tiene a futuro es la producción de la vainilla, pues pretenden que Tuxtepec sea el centro mexicano de la vainilla, ya que al salir de la sala biocultural, en la parte del jardín, se encontrarán sembradas algunas variedades que estarán exhibidas. Arrancamos esta sala con una exposición, una exhibición sobre la vainilla, que hemos encontrado que a nivel regional, la vainilla es uno de los productos que durante, sobre todo en la época de la colonia, tuvo una gran explotación porque era de gran interés para la Nueva España y para la España. Sin embargo, por el tiempo, el posicionamiento de la vainilla se hizo en la zona de Papantla, pero en esta región existen siete variedades endémicas, siete variedades que son originarias de la chinantla. Entonces queremos arrancar la sala de biodiversidad con esa exhibición de la vainilla, que nos llevará a un proyecto futuro para establecer el centro mexicano de la vainilla en Tuxtepec. En el pasillo exterior también se habilita un espacio para la exposición y venta de artesanías de los diversos municipios de la región, la cual se realizará de forma paulatina con cada uno de los municipios, quienes permanecerán durante un mes. Aquí ellos podrán exponer sus artesanías, su música, su gastronomía, todos los elementos culturales que los municipios nos quieran traer y compartir. Durante un mes estará dedicado en esta área de exhibición artesanal y cultural para cada uno de los municipios de los 14 que integran la región de Papaloapa, en el caso concreto del municipio de Tuxtepec, perdón, del distrito de Tuxtepec. Para convivencia social y familiar, en el jardín también se construyó una tradicional palapa, donde las cocineras tradicionales también tendrán oportunidad de dar muestra de la vasta gastronomía de la región y en donde la música tampoco faltará. Bueno, dentro de los aspectos culturales que vamos a recibir, la gastronomía no puede faltar. Entonces, la idea de hacer una palapa es para poder dotarle ahí de un fogón y de algunos de los elementos que tradicionalmente se utilizan en las cocinas de los pueblos chinantecos y mazatecos, porque cuando nos visite el municipio también queremos que nos traiga una muestra de su gastronomía, ¿no? Tepetilote, caldo de paisano, caldo de piedra, tamales, tortillas de yuca, en fin, todo lo que es la gastronomía, que también nos lo puedan mostrar y que las señoras, las cocineras tradicionales tengan la oportunidad de hacerlo, de guisarlo, pues más o menos en un entorno similar al que lo hacen en su población. ¿Para exhibición, venta? Sí, para exhibición y venta, y para degustar y para ofrecerles a ustedes. Pero también queremos que ustedes, los visitantes, convivan ahí alrededor de la casita, se le van a colocar unas mesitas para que puedan estar compartiendo con las cocineras lo que ellas dicen, ¿no? Que pueden estar haciendo de sus tortillas y pasárselas directamente salidas del comal a los comensales. Son 32 años de lucha, adversidades de trabajo y de una larga espera que están a punto de ver la luz en próximas semanas, pues se planea que en marzo este proyecto esté en funciones. Para TVBus, Ángel Camarena.